Bueno, antes de comenzar este video, aunque prácticamente ya hemos comenzado Quiero aclarar una cosita, y es que mis archivos de mi de parte de grabación Lo que sería la hora del podcast, se perdieron No voy a dar más explicaciones, simplemente se jodieron Y lamentablemente no lo pude recuperar Así que lo que tengo pensado es regrabar lo que sería por mi parte El podcast, yo lo voy a ver en pantalla, la cámara de Mike Y yo trataré de coordinar, aunque no se va a ir muy bien Pero no me queda de otra, sinceramente Así que, espero que aún así, de verdad le guste Y esto lo estoy grabando un día antes de que se publique este video Y estoy sobre la hora, no creo dormir Pero bueno, de verdad, por ese gran apoyo y por todo lo que hacemos cada día De corazón me gustaría que dejen su pulgar arriba Que podemos llegar a los 100.000 likes Y todos unidos podemos hacer cosas muy grandes, sinceramente Me cae un mes y vamos directo a lo que sería el podcast ¡Ey, bienvenido a nuestro nuevo video! Soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft Fans Con un podcast que va a tratar sobre magia Y bueno, junto a mí está el entrevistador, el serísimo Omzo Pero hombre, Minecraft, es tanto tiempo que Llevamos casi dos o tres semanas sin subir video Y gracias a este señorito de aquí que no ha tenido tiempo A ver, Pixelmon me ha tenido ocupado, ¿vale? Yo no tengo más que decir En fin, ya saben chicos, este 100.000 likes para una siguiente podcast El siguiente domingo Claro, si este hombre tiene tiempo Nada, se da igual si me rechaza, eso es Y la verdad que 100.000 likes, nada 100.000 likes Chicos, bueno, 100.000 likes si queréis más podcast Que es lo que nos motiva a seguir Y bueno, comencemos de una buena vez A ver, las preguntitas Vamos a comenzar con la... Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción De lo que sería la historia de Mike Cuando empezó a ser mago O cómo nació y todas esas cositas Después vamos a ir con preguntas Y por último nos va a hacer dos o tres trucos De magia O tal vez dentro de las preguntas Por medio de eso Nos vaya haciendo unos cuantos truquitos por ahí Que vamos a quedar locos todos Y bueno, a ver Mike, cuéntanos un poco Cómo era... Cómo era tu pequeña historia Tu trauma life de la infancia Cuando eras mago De pequeño, por los reyes magos Allí creo que no sé si eran los reyes magos O Santa Claus o quien va Pero bueno, me regalaron Una cajita de magia, ¿vale? Y entonces digamos que venían Pues eso, unos cuantos kits, ¿no? Para hacer truquitos Y empecé a hacer truquitos A mi familia, a mis amigos Todos flipaban, a mí me gustaba Y entonces mi padre dijo ¡Uh! ¿Te gusta la magia? Te voy a apuntar Para que no des el coñazo por las tardes A una academia de magia Para que vayas por las tardes A ir a distraerte Y verá la academia de magia De Tamariz Como he dicho Que es uno de los magos Más importantes de la historia Y yo creo el mejor mago De todos los tiempos de España Y nada, lo tomé como ídolo Empecé a aprender Empecé a hacer cosas que Es que te quedas loco O sea, que es magia auténtica Y poquito a poco Pues empecé Ya no solo a hacer magia A mi familia En el cumpleaños de mi abuelo El santo de mi primo Sino que me empezaron a llamar Amigos de amigos Para que vaya a comuniones A cumpleaños Y acabé haciendo espectáculos de magia En restaurantes Para gente que no conocía Eso con 16 años Y bueno, esa es la historia 16 años Sí, sí, con 16 años Me estaban llamando Además, conforme yo tenía mis exámenes Y todo Y conforme iba teniendo menos tiempo Porque eso te dedicaba A lo mejor te dedicaba Tres o cuatro horas diarias A practicar ¿Sabes? Para mí la baraja De cartas ¿Vale? Era como una extensión de mi mano Pues... Conforme me iba quedando sin tiempo Empezaba a subir precios ¿Sabes? Y yo era como... O sea, llegó un punto Que es que era la... O sea, imagina de un chaval De 16, 17 años Que está estudiando Que no ha hecho nada en su vida Que cada fin de semana Que se iba a hacer magia A un cumpleaños de un niño Pues le pagaban... Pum, pues está una hora ahí 300 euros ¿Sabes? Es que era como... ¡Buah! Flipante Inversionista Me salió el Minecraft Desde temprana Desde temprana edad, ¿eh? Increíble Sinceramente O sea... Más que todo Comenzó con un regalo de Navidad, ¿no? Y ahí ya se fue escalando Porque me iba divirtiendo Hasta que me empezó a agobiar Porque se volvió eso mucho... No sé Mucha presión, ¿no? Pues eso Gente que te llamaba Para que vayas a hacer Un show Un sitio Tenías que... Mucha gente repetía Que eso es lo peor O sea, te llamaban Para un cumpleaños Y luego Los amigos de ese niño Todos te iban llamando Y claro, tenías que cambiar Todo el show Para que no sean lo mismo ¿Sabes? Era... Uf Agobiaba mucho Se hizo abrumador al final Y lo fui dejando Porque no... No podía Aparte de que mi familia Todo el mundo estaba harta O sea, porque Toda la gente cercana Cada día yo volvía Que había aprendido un truco nuevo Y era como Oye, mira ¿Me dejas platicar esto contigo? Ay, no Tal, ya Déjame en paz No, que sí Coge una carta Mira, se ha transformado un elefante Purecito Sí, qué pesado Ya lo veo Y por muy increíble que fuese ¿Sabes? Que decía Mira, pillo una carta Pum Pues ahora se ha transformado en... En un elefante Pues ya Llega un punto Que nada te impresiona ¿Sabes? La gente estaba alta ¿Pero sacaba un elefante? No, era un ejemplo Absurdo ¿Sabes? Porque, ¿sabes? Para que veas qué nivel O sea, hacía cosas muy locas ¿Sabes? Tipo Te doy una carta La firmas Luego pasa a la frutería Compras un limón Lo abres Y dentro está tu carta firmada ¿Vale? Es una locura Pero cuando has visto 20.000 cosas cada día parecidas Ya nada te impresiona Todo lo normalizas Por muy loco que sea Y... O sea que Eras increíble En otras palabras O sea que la magia Era tu... En ese aspecto, sí Dio, increíble, ¿eh? Entonces, esa es tu pequeña introducción Que vamos a hablar sobre la magia De Mike Cómo comenzó Eh... Y ahora vamos a ir con las preguntas Para... Hay curiosidad cierta Que todavía no ha respondido Pero a ver Primera pregunta A ver, eh... Ahí vamos Ya vamos Vamos a poner incómodo ¿A Mike le gustaría volver a subir videos de magia A su canal principal de Miguel Mernal? Eh... Yo creo que no O sea, no descanto que algún día lo haga Y no tiene por qué ser un video de magia como tal Pero... Eh... La cosa es que esos videos yo los grababa Para compartirlos con mis amigos O sea, eh... Tú... Es como... Como si tu Facebook, ¿vale? Personal O tu... O tu Twitter personal Tú subes una foto, ¿vale? O tu Instagram O tu red social, ¿no? Para tus amigos que lo vean Y luego te haces re famoso Y la gente lo encuentra Y... Oh, mira, ahí está el niño Sí, estoy ahí Pero, o sea, la intención no era Hacer videos para que los vea todo el mundo Eran... Eh... Yo me grababa para practicar Para luego verlo yo Y ver si estaba bien ejecuta el truco Eh... Y después Digamos que... Pues bueno Hecho lo subía Y lo compartía con amigos Ni siquiera era para... Para currículum O sea, ni siquiera era para Pasárselo a gente Y decir Mira, mira qué cosas hago ¿Quieres que lo haga en tu cumple? O en tu comunidad O sea, que lo hacías más que todo Para... Por diversión, ¿no? Y evaluarte a ti mismo Eh... Cómo vas progresando Sí, sí Era más... Más por evaluarme Era más Yo lo hacía para practicar Por alguna forma O sea, para... Eh... Grabar y verme Porque, claro, ya te digo que Quién va a saber mejor Si lo estoy haciendo bien o no Que yo, ¿no? Que soy el que... Claro, no... Como lo veo Pues me grababa Y luego lo subía Pues para aprovechar Ya estaba hecho Ya A ver, ahora Siguiente pregunta Que ya respondiste a esa Es el por qué decidiste Aprender la magia ¿Qué te motivó? O de quién te inspiraste? Creo que ya lo respondiste En parte Sí, sí Que... Guantamari Con una... ¿Sí? ¿Sabes? Nunca te han regalado La típica cajita esta de magia Eh... Que tiene, pues... Eh... Un pañuelo Una varita mágica Una baraja Es que las cosas Si te lees las instrucciones Flipas O sea, en mi caso yo Nunca había tenido Vaya cajas de esas A la hora de mi vida Es un regalo típico Que se hace de... Pues hay Que nunca se usa Pero claro, este venía Con un CD Un DVD Que... Claro, de las instrucciones En vídeo Y ahí fue cuando flipé Y dije Ostras, ¿que puedo hacer Todo esto con esta caja? Y ahí empecé, ¿no? Y luego... Ya... Descubrí que existía El Juantamari Que, bueno, es un mago Es... Está muy envejecido, ¿sabes? Pero tiene muchos vídeos Por ahí viejos Que son buenísimos Se buscó en Google Y... Y nada, lo tomé como referente Y ahí empecé O sea, que Juantamari Es tu motivación Inspiración, ¿no? Sí, o sea, eran mis Willyrex De aquel entonces Se podría decir Sí, sí Era su Willyrex Eh, fin, 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 campeón A ver, siguiente pregunta ¿Qué fue lo que más amaste A ser magia? Lo que más amé Yo creo que lo que más me gustaba De la magia Era la... La atención Por así decirlo Que eso te da... O sea, a mí... A mí siempre me gusta mucho Llamar la atención Hacer cosas Que la gente vea lo que hago Y tal Entonces, yo creo que A todos los artistas les mola, ¿no? Hacer algo Y que a la gente Le dé reconocimiento y valor Y es que la magia Como es tan loco O sea, como Hacer desaparecer Aparecer cosas Transformarlas Es tan loco Eh... Pues eras como Siempre en clases En cualquier momento Siempre que había un momento Un rato muerto Pues yo me sacaba ahí la baraja O alguna cosita Y empezaba a hacer tonterías Y pues, claro Te dejabas a la gente Alrededor como muy loca, ¿no? Y eso mola mucho La sensación Todo el mundo pues ahí Como, ¿Cómo lo hace? ¿Qué has hecho? Ya Perfecto O sea, entonces que Eso era lo que más amabas Eh... De lo demás La reacción, ¿no? Sí, lo que a mí me gustaba Sí Sí Reaccionaba lo que vos hacías Digamos, ¿no? Que en parte Es cool, digamos Es tu cosa Pero no es por la imagen Que me da a mí De, de, buah Soy el más guay Y el que más mola No por eso Si no Entiéndelo como Si tú vas Y cuentas un chiste Quieres que la gente se ría, ¿no? Si descubres ¿Qué puedes hacer Morirse la gente de risa? Yo creo que lo más Te gustaría es eso La reacción de la gente ¿No? Que la gente tenga en cuenta Como, buah Qué buenos chistes hacen Pues lo mismo con la magia Ya, perfecto Ahora, este... ¿Habrá una referencia A esto ¿Te sigue gustando la magia? La magia... Eh... A ver Ahora estoy muy, muy desconectado O sea, no tengo ni idea De quiénes son los magos famosos Porque, a ver Por cada temporada Hay un mago que es como famoso ¿No? Al menos en... En España Siempre ha habido Pues el típico que salía en televisión Y que era famosillo De... Pues durante unos 5 años 10 años Pues yo estoy completamente desconectado No sé quién es famoso ahora Quién no Eh... Ni... Ni nada, ¿no? Pero... Sí que me mola Lo que pasa es que También al haber estado tanto tiempo dentro Ya lo veo todo con otros ojos O sea, no lo veo con ojos de disfrutar Sino con ojos de mago un poquito De... De tratar de ver La técnica Cómo se mueve El que está haciendo O sea No intento ir a descubrir el secreto Que hay detrás Porque... Eh... Muchas veces directamente Pues como que lo intuyas, ¿no? Que está... Pero es más como la presencia ¿No? El cómo... Cómo presenta el juego Cómo lo hace No sé Es un poco raro Bueno Perfecto Ahora Me cuesta disfrutar de la... De la magia como tal Además siempre que veo un truco con alguien Que mucha gente Eh... Ve un truco con internet Me lo pasa En plan Mira, mira qué loco Cómo han hecho este Esta mujer La han cortado por la mitad ¿Cómo lo ha hecho? Pues no me dejan disfrutarlo Porque... Es como que me siento... Eh... A ver si se... Me cuento la palabra Me siento... Obligado Retado Bueno Retado, retado Como... Como... Eh... Que me han puesto como reto En plan Ay, no es que no he retado A ver Eh... No me sale la palabra ¿Cómo que desafiado? Eso, 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 eso Me siento desafiado Bueno Al final como que No los puedo disfrutar Porque la gente Se encontraba trucos Por internet Me los pasaba Y... Como que me desafiaban O ya me sentía desafiado A que si era buen mago Pues tenía que saber Cómo lo estaban haciendo Y no disfrutas Al final pues De lo que es como Esa sensación de magia ¿No? De que te sorprendan Bueno, perfecto Era un poco... No todo era color de rosa ¿No? Bueno, a ver Sí, pero... O sea, que no es lo mismo No es lo mismo Claro, bueno Eso sí, en parte Entonces, pero en resumen En general Te divertía Lo que sería la magia ¿No? De estudiar la magia Hacer la magia Presentar la magia Claro, salió la tía como hobby Luego me sacaba un dinero Bueno, para mi edad Y para lo que había hecho Muy, muy, muy buen dinero O sea, la envidia A todos mis amigos Pero eso era lo de menos Porque de hecho Ya te digo O sea, son 3-4 horas diarias De estar practicando Para una vez a la semana A veces menos Incluso Pues ir a algún sitio A hacer algún truquito ¿Sabes? O sea, un show Sí Sí, increíble Perfecto Entonces, ahora Eh... ¿Tenés pensado O harías Un video O una serie De... Mostrando trucos de magia ¿Te acuerdas? No, o sea, a ver Revelar secretos no Porque son como las 3 reglas De un mago que tiene ¿Vale? Que siempre es No decir qué vas a hacer Para sorprender a la gente No repetir el truco Que siempre una vez lo haces Siempre te dicen Repítelo, repítelo Y no revelar el secreto Son las 3 leyes Eh... Cualquier mago O sea, no es que te las impongan ¿No? Yo perfectamente podría hacerlo Pero destrozas esa magia Esa ilusión Y... Al final la gente Por mucho que se quede intrigada De cómo lo has hecho Eh... La sensación es mejor Si no la sabes Si te queda esa duda ¿No? De cómo alguien hace la magia Perfecto Está increíble Entonces... Hablando de esa regla Y... ¿La has roto esa regla? ¿Has roto esa regla? Obviamente De vez en cuando Pues con algún amigo Con tal Esas cosas no Profesionales Vamos a decir Eh... Sí, obviamente A mi familia Yo le he repetido muchas veces Truquitos Sobre todo para practicar Eh... Se he explicado Cuando me han preguntado ¿Cómo lo has hecho? Tal Pues mira esto Pero cuando he hecho un show En plan mago profesional Nunca Por más que me lo han pedido He repetido O sea, repetir Si te fijas todo Lleva lo mismo Si dices lo que va a pasar Muchas veces van pensando En qué va a pasar Y... Eh... Si repites un truco Después de haberlo hecho Es lo mismo ¿No? Sabes lo que va a pasar Y van buscando ¿No? La trampa Eh... Y al final Que descubran la trampa O que se la digas tú Lleva lo mismo ¿No? Que es que se le rompa la ilusión Entonces no No lo he hecho Ya... Increíble Entonces... ¿Hoy en tu video ropería Una regla? ¿Una regla? No... O sea, no No os voy a explicar Cómo voy a hacer nada Pero... Al estar grabado Que es lo malo de los videos Puedes rebobinarlo Hasta descubrir Cómo lo he hecho Pero ya digo Que lo que he traído Y preparado Está totalmente pensado Para que esté grabado Y que no tengas ni idea De cómo lo he hecho ¿Eh? O sea... Ahí os dejo el reto Así... Nos sorprende cada vez El... El... El servicio Va a ser magia Va a ser magia Bueno, por hecho Hablando de magia Y ya que estamos En esta parte Donde no revelas Tus cosas y así Eh... Yo en general Bueno... Eh... En mi entorno Tenía entendido Que la magia Eh... Iba relacionada Con... Con el diablo Diabólico ¿No? Cosas así Ajá Iba relacionada Con el diablo ¿Es así o...? Por eso no queremos Revelar nada No, no Es que para que te salgan Los trucos Tienes que Sacrificar cuatro cabras Hacer una... Un pentagrama ¿Sabes? Ahí el fuego No, no, no No tiene nada que ver Obviamente Todos los truquillos Para empezar Esconden detrás Un secreto ¿Vale? Una ejecución Eh... Pero Eh... No hay No hay Ni magia negra Ni ninguna cosa turbia Por detrás, eh Igualmente Mira, pues Hace una prueba Yo tengo aquí Mis gafas diabólicas A ver Aquí las tengo Ay No me voy a poder Voy con los cascos Sirven para... Para... Para ver más allá Son mis gafas diabólicas Bro Con esto Tú puedes ver la realidad O sea Puedo verte a través De tus ojos Y de tu ropa Perdóname Pero no Me terminaron de No darme en este podcast A ver ¿Quieres 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 ver el mundo A través de las gafas Igual que yo? Ya Quiero Quiero Con esto puedo Leerte la mente Mira, voy a leerte la mente Piensa en un número Un número, ¿vale? Una carta Una carta Que es la baraja francesa La que tiene picas Corazones Ya Vale Quiero que pienses una carta Piénsala A ver, la estoy visualizando ahí A ver ¿Cuál era? No sé Pero si te he dicho Que pienses una carta Ya, pero A ver, a ver Yo te estoy viendo Realmente Sé lo que has pensado Te estoy viendo Es para que la gente Que no tiene las gafas Lo vea ¿No? Dos de corazones Dos de corazones Efectivamente Dos de corazones Si es que lo veo claramente Con las gafas diabóligas Ya, claro que sí Claro que sí No me crees No me crees ¿Quieres probarlas tú? A ver, quiero probar Ahí está Le quiero que mires atentamente Aquí al mechero A ver si puedo ponerlo ahí Sobre el fondo negro Ya Atento, ¿eh? ¿Lo ves? ¿What? ¿Me estás mamando, Mike? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pedido, Mike? ¿Qué pedido, Mike? ¿Qué pedido, Mike? O sea, te estaba viendo aquí Madre mía, tío Que pervertido Deja de pensar en eso Que loco es Ese Mike Carpaz, ¿eh? Oye ¿Vis dos de corazones? ¿No sé qué chucha hiciste? Ya Pero me has tu loco, literal ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? ¿Piezo hizo? Sigamos con la pregunta mejor No era broma que me dijiste que me ibas a dejar loco No, no Si os fuera porque hemos tenido Que repensar el número, pero sé Ya ¿Cuál fue tu experiencia más loca O what the fuck que tuviste con la magia? La experiencia más what the fuck Vale, a ver, yo lo que más What the fuck a nivel De qué pedo con esto De todo relacionado con la magia Yo creo que era la magia Y el colegio, ¿sabes? Los profesores sabían que yo hacía magia El problema es que se pensaban Obviamente saben que no es magia real Pero se creían que yo podía Manipular la realidad o algo así Entonces a la hora de hacer exámenes me ponían unos controles ¿Sabes? De no vaya a ser Que yo pueda copiar porque Tenga como, no sé No se fiaban de mí, nada, me tenían apartado ¿De verdad? ¿De verdad? Me hacían enseñarles todo y remancarme Porque no se fiaban de que como me habían Visto hacer aparecer, desaparecer cosas y tal A ver si puede copiar con la magia ¿Sabes? Yo creo que era lo más loco Que me tenían ahí como ¿Sabes? Como que el especialista de clase, ¿eh? Sí, el especialista de la clase Digo, qué loco Yo lo entiendo Pero obviamente la magia funciona Cuando yo controlo el entorno O sea, si yo te digo dónde mirar Dónde no mirar Yo, ¿sabes? Te voy a elegir entre las posibilidades Pero claro, si me pones un examen Y me dices Eh... Pues, ¿sabes? En condiciones controladas No puedo andar apareciendo y desapareciendo Cosas para copiar O sea, no es Sí No es que yo chasquee Y aparezca ahí un libro ¡Pup! En el aire Y luego chasquee y se vaya ¿Ya? Qué loco, de verdad Es lo más loco que... No me lo pensaba De todas las cosas que me imaginé Esto fue lo más loco, sinceramente, ¿eh? Ah, y han pasado muchas cosas Pero yo creo que es que es lo más especialista Sí, sí ¿Sabes? Que es como... Es de película O sea, que no se fían de mí Porque a ver si puedo hacer magia Para el examen Igual si te cambias la nota Ahí, ¿eh? Sí, no, no Pero que sí O sea, todo lo que tiene que ver conmigo Y cualquier cosa de calificaciones Eh... Pues iban como con tres ojos, ¿sabes? Ahí mirando todos los movimientos que hacía ¿Qué? En mi defensa te voy a decir Que nunca he copiado, ¿vale? Ni con ni sin más Es una huevada, pegi Deberámente has copiado Sí, mira Pues... Puedes verlo con... Venga, ya con tu gasta Mira, ¿ves? Blanco Claro que sí, campeón Claro que sí, gran... Entonces ¿Durante cuánto tiempo fuiste mago? Pues... Yo creo que... O sea, mago como profesión Sería dos años De los 16 a los 18 años, más o menos Ya por ahí me metí en la uni Y ya me enfoqué en los estudios Y hasta que me salí con YouTube Mira, chequea esa vida increíble De locos, ¿eh? ¿Y a qué edad este... Diste tu primer show? Es que a ver, depende si contamos Pues yo que sé Hacer magia en el cumple de mi abuelo O sea, es que no es lo mismo Pero lo hacíamos todo Lo montábamos Lo montábamos como muy profesional ¿Sabes? Porque me hacía como ilusión y tal Pues el niño, ¿sabes? De 14 años Que los sienta todos en círculo, ¿no? Ahí a la familia Y todos mirando Y pues como si fuese un... Aquí un show, ¿no? De verdad Pero, claro Para magia, para desconocidos A nivel público, a nivel desconocido A nivel público Claro, pues supongo que sería un cumpleaños A lo mejor un amigo de un pequeño pequeño Alguna cosa así Y pues no sé Sería pues a los 15 seguramente ¿A los 15? Sí Mira, tempranito Dando sus primeros pasitos Muchas veces cuando me llamaban Para hacer magia Luego les llamaban mis padres Para decir Oye, pero a ver Cuidado a ver si os habéis pensado Que es un mago profesional Un adulto, vamos O sea, que al final es un niño, ¿sabes? Que va a ir ahí a hacer unos toquitos O sea Que loco, ¿eh? Increíble Perfecto Bueno A los 15 años fue tu primer show Se podría decir, ¿eh? Sí Ya Y hablando de eso No tenía locas las chicas, ¿eh? No Siempre se hizo el estereotipo este de A ver, locas las tenía Pero Yo pues Prefería estar tocando carcas Y haciendo tal Bueno, Mike Pero a ver, qué pedo, Mike ¿Eh? Hombre Yo soy un casa noche Ya lo sabes Ya lo sabes Tenía ahí me haré Y tal Pero yo ya me volé Ya, campeón Claro que soy campeón Déjame ver su bola, ¿eh? Cada tontería que sale De los podcasts Literal Oye, que lo dices Como si no pudiera ser real Que no es real No es real No es real Ver para creer, ¿eh? Vaya ¿Cuál fue tu truco más complicado? Tu más complicado A ver, hay trucos que yo aprendí Que no llegué a hacer nunca Porque tienen una cantidad de pasos a seguir Tan compleja por detrás O sea, porque tú por delante A lo mejor estás haciendo los aros chinos Enseñando los aros ahí cerrados Y los vas entrelazando Yo creo que guay Pero por detrás hay una movida De cosas que tienes que saber De posiciones que tienes que poner Del cuerpo y todo Tan complejas Y mientras vas diciendo unas cosas Que no hay que hacer Entonces, no sé Yo creo que lo más complicado Ha habido, o sea Algún truco de cartas Había uno con cubiletes Es el típico de trilero Con cubitos Que vas escondiendo una pelotita O sea, el típico son unos vasitos Que hay una pelotita ¿Vale? Y vas moviendo los vasitos Y tienes que adivinar la gente Donde está la pelota Pues era una Cuando Mira Un solo truco de magia O sea, un solo efecto ¿Vale? De hacer desaparecer un vaso Eso es un Un juego de magia ¿Vale? Cuando encadenas varios juegos Se llama rutina ¿Vale? Pues era una rutina muy compleja Muy larga En la cual pues empezaba Primero atravesaba sus cubiletes Con otros Luego hacía desaparecer unos Luego hacía desaparecer otros Luego aparecía la pelota Luego la pelota desaparecía Aparecía en otro O sea, era una locura Y nunca llegué a hacerlo Me da mucha pena Porque era una Una locura Un juego muy largo O sea, que aparte de De que De que la idea De mover las manos Es más que todo Concentración Y Y darles un elemento óptico Perfecto, ¿no? Para que Al público le muestras una imagen Vas diciendo una cosa Pero por detrás Esto Supongo que es como un pianista O sea Con una mano tocas una cosa Y con la otra otra ¿Sabes? Y tienen ritmo distinto Pues por detrás con la mente Estás en muchas otras cosas Que es lo más complicado Y lo que no sé si podré hacer hoy Porque ya no tengo la costumbre Hoy se viene un fe increíble Hoy me voy a traer Sobre todo cosas de maquinitas Porque la baraja Es más complicada A ver De hecho Ya Intentar hacer uno con baraja Intentar Sí, sí, sí Tranquilo que te lo salgo de baraja Pero Eh Ya te digo Es que son muy complicadas Porque O sea Mientras estoy yo Pues aquí Bueno, tal Elige una carta No sé qué Porque tal estoy pensando 3, 4, más 5 No sé qué No sé qué Tal Haciendo matemáticas Pensando en qué orden Están las cartas en la baraja Para mezclarla Para Eh Cómo me escondo la carta Que si hay que llevársela al bolsillo O sea Es unas cosas muy locas Sí De hecho Este es más óptico, ¿no? O sea Donde debe Tener el ángulo perfecto Para que no te vean Los trucos, ¿no? No Es Ya Ahora cuando te haga los estos Lo vas a ver Es simplemente magia Vamos con la siguiente pregunta Este ¿Dejarías YouTube Para volverte mago? ¿De nuevo? No O sea A ver Eh Y que he dejado una cosa clara Y es que yo al final Voy haciendo lo que más me gusta Y lo que me motiva en un momento Lo que me hace feliz Ahora mismo me hace muy feliz YouTube Igual que Hace tiempo fuera la magia También hay que decir Que soy muy full ¿Sabes? Antes estaba full magia Ahora estoy full YouTube Y quién sabe En unos años Que pasará, ¿no? Pero bueno También quiero decir Que no tiene nada que ver Con el dinero, ¿vale? O sea De hecho Mira Si quisiera ganar pasta Seguiría haciendo magia Aquí tengo una impresora De dinero, bro ¿De verdad? Aquí Sí, sí, sí Esto Pillo aquí unas hojas Que las he recortado antes Vale, ahí de papel Fíjate La meto por aquí Y aquí A ver, ahí Ahí está el engancho Y vamos imprimiendo Vamos imprimiendo el dinero Así, mira Por aquí va la hoja Por aquí va saliendo la otra Aquí ¿Ves? Ahí está Uy Pero ¿Eso es real? O sea Sí, sí Es dinero Pero Mira Lo tengo Lo tengo por aquí Uy, esto está un poco roto Pero A ver ¿Qué pedo? What the? Mira, mira, mira Lo pongo Fíjate, ¿eh? Lo pongo aquí Creo que el billete No salga roto ¿Vale? Ya, dale Lo empiezo a dar así ¿Vale? Fíjate Está roto, ¿eh? Oye, ha salido Pero Me cago Oh What the? Pero Dios Mike A ver Tengo magia Vale, se me ha roto el billete Pero bueno Así es como hacen los días Los magos De algo hay que vivir Mike Ya tengo 100 euritos Para hoy ¿Qué? Pero ¿Qué pedo? Con eso Espera mi Paypal Esa plata, ¿eh? Dios Qué pedo No importa Te ha roto Dios ¿Y qué más puedes imprimir Con esa vaina? A ver, imprimir otro billete Eh, no, ya no más Ya me he cansado Que luego viene haciendo Y me mata Como me van imprimiendo dinero Me mata Que me estoy grabando Esto es algo sin grabar Ese dinero ¿Es dinero real? Sí, sí, sí Mira O sea, puede ir a tienda y Hay agua y todo ¿Claro? Dios Qué loco Dios Dios Es que, claro O sea, hay que ver la contralud ¿No? Para, a ver La marcada Un momento A ver, a mí si me preguntas Que si es real Yo te lo demuestro A ver La marca de agua es Esa línea Que se ve A ver Pero Esa, esa, esa línea La marca de agua ¿Qué? Pero Bueno, a ver Tampoco Yo creo que hace Simplemente es Es un poquito No pasa nada No pasa nada Y me hago loquísimo En esta vaina Te prometo que hay que salir Los cagos de acá Increíble, eh Vamos con la siguiente pregunta Hasta que quede un poco en shock Eh, tenías Tienes algún traje O tenías algún Alguna vestimenta Para ir a hacer Tu truco de magia Eh, yo iba O sea, no sé Si decir que era original O que era cringe O que Yo me parecía un poco ridículo Pero bueno, era gracioso Tenía una camiseta Que en sí tenía como Pintado un traje Entonces La clave era Ir elegante Al mismo tiempo Que llevaba las mangas cortas ¿No? Porque es en cuando Tienes las mangas largas Ya la gente empieza a sospechar Que estás por ahí Haciendo Haciendo cosas Y hay muchas cosas Sobre todo de cartas Que es importante Que se vea, ¿no? Que no hay nada Que las cartas No están Yéndose por ningún sitio Que están en tu mano Todo el tiempo ¿Y la seguís teniendo Esa polera? Eh, sí La tengo por ahí Guardada Anda, buscala Anda, buscala Anda, buscala Igual hay que Hay que ¿Te la pones? ¿Tienes que ir en serio? ¿Sí? ¿Te la pones? Es parte del podcast Anda Es parte de ser de Minecraft fan, eh No importa Vamos a esperar Chico, ya que se fue Suscríbanse a mi canal Chico, tengo video de mi canal Tengo video de más de mi canal Link en la descripción Aquí arribita Igual hay que bruchar el book Se fue el jefe Bueno, así me debe de quedar Era grande, era grande La compré pensando en el futuro Pero no me apetece ponerla Está guapa, eh O sea, elegante Esa era, ¿no? Póntela No No, que despierto mis poderes mágicos Entonces luego te voy a plancharla y todo Bueno, yo no Porque yo no plancho De hecho Esto es histórico, eh ¿Cuánto año tiene? ¿Más de 10 años? Tiene más años que tú Está rico lo mismo No sé, no sé Sí, por ahí O sea, si echas cuentas Sí, tendrás 10 años o así Parece que no Pero el tiempo va pasando Sí, sí, sí Qué casualidad tan casual, eh Sí En fin Ya vimos Su traje, su superpoder Que tenía mágica ahí Oculto A ver, este Todavía no has visto nada Pero qué pedo, mágica Qué pedo Y andamos raritos Yo me tendréis Me escondido Sacala, eh Bueno, va Vamos, a ver Última pregunta ¿Por qué dejaste la baja Y lo volverías a retomar? Bueno, a ver Creo que lo habéis respondido Antes con lo de YouTube Así que ya está Retomar de forma profesional No A ver Para alguna cosa como esta Recordar algún truquito Para poder hacer algo Sí De hecho Cuando estuve en México Que fuimos a un evento En el cual Estábamos tú y yo Haciendo cosillas Yo me llevé las cuerdas Para hacer Una cosa que tengo en el canal Subida con cuerdas, ¿no? Pero luego no lo hice Pero nada La intención estaba ahí Perfecto Increíble O sea No ¿Cómo decirlo? No No volverías a retomar la magia, ¿no? Así profesionalmente No, o sea, ya A ver El punto es que Esto va por épocas, ¿no? Por rachas Entonces en ese momento Me gustaba mucho la magia Pero acabé un poquito Harto La verdad O sea, por el tema De lo que te he dicho Mucha saturación Todo era todo el rato Trucos La gente no dejaba de pasarme Lo que veía por internet Yo me sentía además muy Como Ay, no me sale la palabra otra vez Como Es verdad Déjate, déjate, déjate Como Tu confianza De la luna Te la va a decir, ¿eh? ¿Agobiado? No Nada, da igual Déjalo Para atrás, ¿eh? Para atrás Bro Lo he respondido antes Ya Así que ya está Hemos acabado Bueno Este La verdad que Esto es súper interesante Me motivó Y me inspiró A hacer magia A hacer magia Aquí viene lo mejor De hecho Ahora viene la magia Que Mike Le ha dicho que se prepare Uno, dos o tres trucos Para que nos enseñe Dos o tres Aparte de que Nos hizo A ver, a ver Que es lo que es increíble Ahora, imagínense Como voy aquí ahorita ¿Por qué empezamos? Y ustedes igual Espero que me salga bien, ¿eh? Si no me sale Ya No me hago responsable A ver A ver ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman los trucos que tenéis? A ver Bueno, primero me he preparado uno Con unas fichas de póker A ver, me voy a poner de pie Porque si no Esto no se va a ver bien Me parece a mí A ver, ponte de pie Ay, qué nervios A ver, tenemos Dos fichas de póker, ¿vale? Ahí se ven ¿Se ven bien? Tenemos Esta es blanca, ¿verdad? ¿La ve bien? Pues se deslumbra mucho Blanca, ahí está Negra, ¿no? Ya Vale Es muy sencillo Lo que voy a intentar es hacer Teletransportación, ¿vale? Pues necesito que estés Muy concentrado Porque esto te deja loco, ¿vale? Cierra los puños, ¿vale? En esta mano Recuerda estar a la blanca, ¿vale? Entonces Simplemente Vamos a hacer ahí Vale Aquí tengo las dos maneras ahora mismo Pero lo difícil No es que vengan aquí Es que La blanca vuelve aquí Es que la blanca vuelve aquí Es la forma que tengas aquí La blanca que queda negra ¿Ves? Dejao loco, ¿eh? Ya Joder, no quepo A ver, mejor Ahí te viene el micrófono de contexto Claro A ver, a ver, espera Espera Vamos a subir esto Vamos a repetirlo, ¿vale? Dale, dale Paso aquí La negra ¿Vale? Perfecto Y tú, tú Y las intercambio Tú, tú Y las intercambio ¿Qué? Tú Y las intercambio ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué estás haciendo? Has visto algo raro, ¿no? Hay algo que no te convence Sí, no me convence O sea A ver, dime A ver Podés estar dándole la vuelta, ¿eh? Puedes darle la vuelta a la ficha O sea, insinuas Que esta ficha ¿Vale? Que esta ficha blanca Por este lado Es negro No, tío Es verde De hecho Esta Es azul ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué fío? ¿Pero qué fío? ¿Vai? No hay En ningún momento Ha habido Nada 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 ¿Qué fío? ¿Me está jodiendo? ¿Qué fío? Esto me gustaría A ver Esto lo bueno es Poder que estar en personas Es pasada Público Que la gente lo toque Y te diga Ostras ¿Qué ha pasado, sabes? ¿Te ha quedado clarito? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha gustado ese? Está bien ¿Qué es loco? Es que todavía tengo Uno mejor Todavía tengo uno mejor A ver Me dijo loco Y ahora me quiero ver Es algo más loco A ver Para el siguiente juego Explica Mientras de nada Lo voy a repetir Y ahora tenemos otro nuevo espectador Y venido raptor Hombre Bienvenido raptor Yo soy científico Yo no creo en la magia Vale pues soy científico Te traigo una caja ¿Vale? Aquí la ves ¿Vale? Yo soy religioso El dado lo tenemos por aquí Ahí O sea Va, va Es un dar Va Como no estás Bueno te fías ¿Vale? De que el dado Pues está ahí perfecto Es en madera Sí, ya lo veo La cajita de madera Que tiene cualquier puertas No hay ninguna puertecita secreta más Ni nada ¿Vale? Ahí está Perfecto Ok Está satisfecho con lo que te sirve Hasta ahora ¿No? Ya ok Sí, hasta ahora Sí Vamos a introducir el dado Dentro de la caja ¿Vale? Ahí Y la voy a cerrar ¿Vale? Pero ves que ahora mismo te sirve el dado ¿Vale? Y aquí es donde empieza la magia ¿Vale? Vamos a hacer desaparecer el dado Fíjate Que está aquí ¿Vale? Y lo voy a hacer desaparecer ¿Vale? Simplemente Vale Hago un pase mágico Y cuando Abre la puertas Ya no está ¿Vale? Y tampoco está aquí Porque ha desaparecido Pero lo mejor es que yo puedo hacerlo No, 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 no A ver Lo estás moviendo imbécil Si lo estás moviendo cuando lo voy a la izquierda y a la derecha ¿No crees que soy imbécil? Ni aquí Que desaparece del dado Si está sonando cada vez que lo mueves a la izquierda Suena así Lo voy a la derecha Si lo voy a la derecha Suena Ahí está sonando Ahí está sonando Ahí está sonando Es el pase Es el pase mágico Lo que oye Ahí está sonando No suena nada Por eso el pase mágico Que pase mi huevona Por eso ¿Ves? No está El dado de esa Que le está moviendo imbécil Pero lo mejor es que lo puede hacer que ir a aparecer Escucha Ahí está La está moviendo No Esto es rata de mierda A ver no Así no funciona Cuando lo mueves hacia la derecha Está moviéndolo con lo que viene Viene siendo la gravedad Abre 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 Ahí Sin moverte Abre la otra Abre la otra Sin moverte Sin mover No, no La otra puerta Abre la sin mover la otra puerta Abre No, no, no Pero abre Abre la dos puertas Desgraciado Las dos Así No Las dos de adelante Así Y así Y ahí Déjanos ver Que hay ahí Pues Vale Está grabando Este No No Pero lo mejor Lo mejor es que Fíjate Que la puedo hacer Reaparecer cuando quiera Abre la otra puerta Retrasado Abre la otra Fíjate Abre la otra puerta Este rato de mierda Me estás desesperando ¿Eh? Aquí Que hijo de puta Que el dado De verdad Verdaderamente Ha viajado Si no estuvo Fuerte aquí Te ha gustado ¿Eh? ¿Sabes que problema tuve? Que el onzo El de la gente Se creía Que el truco Era ese Pan tonto Y entonces estaba Ah sí Que increíble Para no estropeármelo Y yo como Onzo Por favor Malibio Reacciona Te ha gustado, eh, ratón ¡Qué vía! Bueno ¿En qué momento, cabrón? Yo me lo creo A ver Pei, ¿en qué momento? ¿Qué pedo? Es que no hay lógica ¿What? Este también se lo he hecho antes a Onzo Hola, enfoca Ahí está Se ha hecho también antes a Onzo Y la reacción de Onzo ha sido, bueno, se ha quedado loquísimo Pero bueno, a ver, a ver A ver si contigo queda mejor, Raptor A ver, veamos Normal, normal, bueno, por aquí vamos a aprender Vamos a aprender un poquito de fuego hoy ¡Vale, a ver! ¡Qué incrédulo! El truquillo de magia, ¿vale? Tenemos por un lado una baraja, ahora sí nos toca ya hacer magia con cartas ¿Vale? Entonces, es la típica baraja francesa, picas, corazones Diamantes, ¿vale? ¿Qué me asegura que es la típica carta? Contra Yo empiezo vacilando, yo empiezo dudando Vale, a ver, quiero, voy a cojear las cartas, ¿vale? Y entonces lo voy a hacer lentito porque hay bastante delay entre que te escucho y me dices alto, ¿vale? Y yo me voy a parar, ¿vale? Te voy a enseñar la carta Voy a intentar no verla, ¿vale? Cuando te voy a enseñar me voy a esconder por debajo de la mesa para que veáis que no lo viro, ¿vale? Vale, vale Cuando quieras elige la carta ¡Ya! Vale, es esta, ¿vale? Un momento Yo me escondo aquí, ¿vale? Y es esta carta, ¿no es ahí? Vale Perfecto ¿Es la rapper? Sí, ya sé cuál es Vale La voy a tapar, ¿vale? Ahí está Y bueno, a ver Yo ahora mismo no sé cuál es Lo voy a mezclar un poquito si quieres, ¿vale? Mezclas así un poquito la baraja Para terminar de perder la carta Pero bueno, esto me da igual Porque lo importante es que tú Tú recuerdas tu carta, ¿verdad? La recuerdas Ajá, ya la recuerdo Pues mira, tengo por aquí papel de la impresora, ¿vale? Tengo por aquí papelito Te voy a tirar una hojita, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente La voy a cortar ¿Qué te asegura de papel de la impresora, eh? ¿Qué te asegura de papel de la impresora? Te aseguro yo, Papu Te aseguro yo Ya, ya la estoy viendo, ya Ya, ¿listo? Puro que difícil No es real eso, ¿eh? Cuál es de lo siguiente Lo voy a cortar por aquí a la mitad ¿Vale? Más o menos Correcto Perfecto Esto es para no malgastar papel Pero si quieres, pillo otro ¿Sabes? No, no, no No malgastes, no malgastes No malgastemos Vale, entonces Lo que voy a hacer Es que necesito que pienses mucho, mucho, mucho En tu carta Que pienses pero a muerte en tu carta, ¿vale? Por aquí ¿Vale? Ya, listo Imagínatelo, ¿sabes? El número O la letra y el símbolo Vale, listo ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Lo piensas, lo estás memorizando, lo estás memorizando Lo estoy pensando Pues ahora Vamos a transferir esa imaginación tuya A Bueno, que está Se está imaginando aquí Vamos a quemar el papel Y vamos a hacer que se transfiera Toda esa imaginación A este otro papel, ¿vale? A la otra mitad Así ¿Qué? Sí, es una cosa un poquito difícil de explicar Eh, tengo que quemar este papel Entonces lo voy a hacer un circulito Y voy a rezar por no quemar la casa O sea, eres Eres de estos partidarios Piro mano Esto no lo hagáis en casa, ¿vale? Chicos, sobre todo Porque no os asegura Nadie os asegura Que no salga bien Si no estoy yo, ¿vale? Para hacerlo No hacerlo en casa, ¿eh? No hacerlo en casa Ni quemarme yo Yo creo que lo mejor es quemarlo así boca arriba, ¿no? No sé Antes le he puesto así Se me empezaba a salir calor por aquí Y se ha prendido llama por dentro O sea, el mago Se ha prendido la llama por dentro Bueno, yo creo Lo dejo aquí Que salga algo todo bien Bueno, yo Ahí, ahí se prende fuego Muy bien ¡Hombre! ¿Cómo se quema ese maldito papel, eh? Prende, prende Igual quede Quema raro, ¿eh? Y ahora vamos a esperar a que se enfríen Mientras tanto os puedo contar un chiste Yo que sé ¿Esto quema? Uh, está un poquito calentito Cuenta nada Después del siguiente capítulo Es perria de Mike Vale, necesito Necesito que no pares de pensar en eso, ¿eh? Que no pares nunca De imaginar y de pensar ¿Ya? Vale Pues tenemos por aquí el Las cenizas Vale, se ha quedado por ahí un cachito Sin quemar Pero bueno, yo creo que Con esto es suficiente ceniza ¿Vale? Vamos a esperar a que se enfríen Porque si no igual me quemo Ya lo vemos aquí Full accidentado Full accidentado No queremos quedar accidente Bueno, de momento todo bien, ¿no? ¿Te gusta cómo ha quedado? Sí, 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 lo siguiente Lo siguiente, lo siguiente Ya, ya Tú dale Sí Dale, dale, dale Lo que voy a hacer es lo siguiente Tú en ningún momento has parado y pensado en tu papel, ¿no? En tu, en tu gala Ajá, no Voy a ir pillando La gente la ha visto también Porque está grabado Voy a ir pillando trizas Lo voy a echar ahí con mucho cuidado Sobre el papel Y aquí lo ideal es que estuvieses tú aquí Pero como eres un desgraciado Y no vives conmigo todavía ¿Vale? Porque ya Me haces esperar ya un año Voy a mi ritmo, voy a mi ritmo Un año y lleva de retraso, desgraciado Pues lo voy a hacer yo Voy a poner el dedo aquí Y simplemente voy a deslizar ¿Vale? Voy a deslizar No voy a hacer nada más, ¿vale? Voy a deslizar así ¿Vale? Mira, mira, mira ¿Ves que está siguiendo por ahí algo, no? Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Puede ser que tu carta fuera Que loco El 8 de diamantitos Vale ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser que hayamos acertado que carta era? ¿Qué? ¿Sí? Es que lo mejor Lo mejor es que la imaginación No solo se queda aquí En el papel, en la ceniza Es que la imaginación es tan poderosa Que puede hacer cosas únicas Como, por ejemplo Que de toda la baraja La única carta que esté volteada Sea El 8 de diamantitos Y no solo eso Sino que de toda la baraja Sea la única carta que es De otro color Que malita rata Que rata Rata que no sé Que cagada con Izzy Bueno Y yo cuando hago esto Me suelen aplaudir Yo no te voy a aplaudir Malita rata Estaba pardo Está loco, eh Está loco esto Es papel normal de verdad O sea, no tiene ningún Y esto Y esto Cualquiera puedes dejar el dedo Y sale Es la magia Es que como La, la, la Es como lo preparas O sea, te... Es loco De verdad Te he dejado la mesa perdida Lo que he dejado la mesa perdida, bro La mesa llena de... Increíble What the fuck Quémate un placa Quémate un placa Es que pregó Espero que las manchas estas De que se ha quemado el... 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 Está lleno de... Se ha puesto amarillento ¿Qué? Corta tu placa Y vuelve a hacer... A reconstruir Antes de estar todo, vale Lo he hecho con onzo De verdad, chicos Este... Por favor Este video tiene que petar al like Que... No, no lo hemos ganado Sí, sí, sí No lo hemos ganado La verdad No lo hemos ganado Increíble lo que hemos podido ver El día de hoy Eh... Nada Sinceramente Wow Espero que le haya gustado Este increíble podcast Eh... Dale like nuevamente Dale like para traer Más... Contenido de este Cada semana Como he ido planteando Eh... Por si caso Este... En mi canal Hemos subido Bueno, por mi parte He subido yo Un truco que Mike me hizo Aparte Que no está grabado aquí Pero lo tiene en mi canal Así que dale aquí arribita O en la primera línea En la descripción Tienes para ir a verlo Que igual está muy interesante Está este nivel de Wow De WTF Bueno Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Jajaja